Como les decía, en el caso de la clase de ayer, si se fijaron, buena parte eran vacilos gran negativos, no fermentadores. Vimos algunas generalidades de las enterobacterias, de la familia enterobacteriacea, pero que ellos sí ya son, decíamos, vacilos fermentadores, en particular fermentadores de glucosa. Y en este caso, como les mencionaba, vamos a tener siempre bacterias gran negativas, pero ahora en el estudio de los cocos, como cocos, en el caso de Neisseria y en el caso de hemófilos, perdón, de moraxela, moraxela y hemófilos siempre como un vacilo gran negativo. No sé si alguien se recordará de dónde provenía la etimología de la palabra hemófilos. Según lo que vimos el ciclo pasado. Que tiene afinidad por la sangre. Que tiene afinidad por la sangre, exacto. Bueno, y según la categoría que estábamos desglosando el día de ayer, esta cae dentro de las bacterias gran negativas, pero que no crecen en agarmacón. Y que pueden tener oxidasa, variables dependiendo de la especie en cual esté en estudio. Y como bien mencionaba su compañera, este género, por su etimología, es un nombre, que viene de aemo, que significa sangre, y filos afinidad, por lo cual decimos que tiene afinidad por la sangre. Entonces, desde el hecho de que este microorganismo tiene que crecer en medios enriquecidos, o sea, en este caso, suplementados con sangre. Y vamos a ver que también se le tienen que colocar otros aditivos a los medios de cultivo para que los haga mucho más enriquecidos. Entonces, lo categorizamos como también un microorganismo que es fastidioso. Fastidioso en el sentido de que necesita requerimientos nutricionales especiales, ¿verdad? Como menciona acá, nutricionalmente exigente, para que él pueda crecer. Ahora, la morfología de él lo describen como un coco vacilo, o vacilo corto gran negativo. Y algunos dicen incluso vacilo pleomórfico, o un vacilo pleomórfico gran negativo. Esto hace alusión a las diferentes formas que puede adaptar el vacilo. Pero, generalmente, nosotros lo vamos a categorizar como siempre como un vacilo gran negativo. Como vacilo gran negativo. Ahora, no es un vacilo sumamente grande como otros vacilos, tal vez, como un vacilo típico de una entera bacteria, o no se diga, o como un vacilo gran positivo de los que ya vimos anteriormente, sino es un vacilo sumamente delgado, un vacilo pequeñito. Entonces, que indistinguible morfológicamente, que lo vamos a comparar con otros, o que tiene una característica morfológica particular, vea, bien, difícilmente, solo con morfología. Pero, que nos tenemos que apoyar de diferentes patrones de crecimiento, vea, y de pruebas, para poder realmente saber si estamos frente o no a un género, vea, al género hemófilos. Decimos que también no es un microorganismo, no ha sido alcohol resistente, vea, no tiene, no, no, no se puede teñir con la coloración de silmilsen. No es formador de esporas tampoco, vea, como lo es la mayoría de las bacterias gran positivas aeróbicas. Ya mencionamos que es nutricionalmente exigente y que es un anaerobio facultativo. Ahora, se dice que su crecimiento óptimo andará alrededor de entre los 35 a 37 grados centígrados, vea, como bacteria mesófila. Y adquirirá, en este caso, de un 5 a un 7% del CO2, también con humedad, para su crecimiento. Entonces, también vemos que necesita una atmósfera cartófila para poder crecer. No solamente condiciones aeróbicas como tal, sino también necesita dióxido de carbono, CO2, al 5 o al 7% con humedad para que pueda crecer. Ahora, características comunes dentro del género es que se dice que todas las especies son CAMP negativas. Vea, cuando se realiza la prueba de CAMP, que ya en clases anteriores ya vimos cómo se realiza y qué es lo que significan sus siglas, entonces el género hemófilus lo da negativo. Y decimos que todas las especies son fosfatasa alcalina positiva. Entonces, a la hora de realizar la prueba de fosfatasa alcalina, todas las especies del género hemófilus la darán como positiva. Entonces, estos dos criterios fenotípicos, pues, son comunes, vean, para todas las especies, para todas las especies como hemos mencionado. Acá en la diapositiva tenemos dos fotografías en las que se puede observar la morfología típica de vacilo gran negativo. En la superior, como la magnificación de la imagen es mucho mayor, por eso se ven que los vacilos se ven como hasta más grandecitos. Pero, la razón por la cual puse esta es porque, si ustedes se observan también, que esta es una coloración de gram y que también vemos que hay una opalescencia alrededor del vacilo. ¿Y qué decíamos que esas opalescencias alrededor de los vacilititos en una coloración de gram, qué es lo que nos sugiere que pueda ser? Cápsula. Cápsula, exacto. Entonces, acá dependiendo de la especie, o más que de la especie, de la cepa, del tipo de cepa, puede ser capsulada o no. A hemófilus influenza serotipo B, que es como, digamos, la especie prototipo del género hemófilus, vea, generalmente la mayoría de cepas son capsuladas, vea, son capsuladas. Y, si se recuerdan esa clasificación serológica, vea, en serotipos, en este caso A, B, C, D, etc. La que tiene importancia epidemiológica es el serotipo B, vea, B alta, B grande. Pero se escribe como B minúsculas, si se recuerdan, vea, a hemófilus influenza serotipo B. Y que, con base a la cápsula del microorganismo, es que se realiza esa serotipificación. Vea, con base a antisueros, vea, se hace esa serotipificación, dependiendo con qué antisuero aglutines, y un antisuero para serotipo A, B, C, D, etc. Entonces, como les decía, la importancia epidemiológica hemófilus influenza serotipo B es el que más nos interesa. Entonces, si la cepa es capsulada, pues probablemente la podamos ver a como está acá. Pero, en un dado caso, que no sea una cepa capsulada, y como tal vez realmente se pueda ver la mayoría de veces, en este, por ejemplo, que es un líquido cefalorraquidio, y que ustedes observan acá, que hay unos polimorfos nucleares acá en las esquinas, y observan la morfología de vacilo. En esta fotografía no se puede apreciar si realmente hay o no presencia de cápsula. Pero lo que sí podemos observar es lo que les mencionaba, de que suele ser un vacilo sumamente delgado. Entonces, las precauciones del caso a la hora de examinar cualquier líquido biológico, en este caso un líquido cefalorraquidio y prestar atención, ¿verdad? Si hay celularidad, como en este caso, presencia de polimorfos nucleares, y, bueno, y si hay o no acompañado de microorganismos, en este caso de bacterias. Pero, como les decía, la importancia de esta imagen es que veamos cómo es este vacilito, ¿verdad? De delgado, ¿verdad? No es filamentoso, ¿verdad? Eso es otra cosa, sino es un vacilo delgado, ¿verdad? Vacilo gram negativo. Ahora, como mencionábamos al inicio, en la primera diapositiva, que es un microorganismo, a pesar de que es un vacilo gram negativo, por ser nutricionalmente exigente y fastidioso, este no crece en agar maconque. No crece en agar maconque, como todos los que hemos visto anteriormente. También en el agar 5%, sangre de carnero, que se utiliza de forma habitual en el laboratorio, tampoco va a crecer, a pesar de que sea sangre, como mencionábamos, de que la sangre es un compuesto que lo hace enriquecido al agar sangre, de que hay su nombre, ¿verdad? Entonces, en ese agar sangre habitual no crece. Pero, si nosotros le agregáramos a ese agar sangre, al menos una concentración de 10 microgramos mililitros, de este factor X y del factor V, entonces el género a hemófilos crecería. Crecería. Entonces, ¿por qué se llama hemófilos si no crecen en la sangre? Porque él crece en el agar chocolate. Entonces, como el agar chocolate, ya vimos, bueno, mencionamos en un laboratorio, que se preparaba a partir de qué? De la sangre, vean. De un agar base y de sangre. Pero, ¿cuál era la diferencia, en realidad, entre un agar chocolate y un agar sangre, si ambos llevan sangre? ¿Cuál era la diferencia? Que el agar chocolate se dejaba solidificar más tiempo que el agar sangre. No tanto eso. ¿Cómo solidificar? Que el calor, entonces hay como este... No sé cómo decirlo. El calor y el sangre, ¿no? Pero que la escuché un poco entrecortada. ¿Si me puedes repetir? Que al chocolate se le aplica calor y al sangre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está caliente en sí, en el agar chocolate? Lo que es la sangre para hacer una hemólisis, ¿no? Sí, va. Al final sí tiene que haber hemólisis. Vea, cuando se agrega la sangre, pero decíamos que el agar base, donde se deposita la sangre, es el que está caliente. Vea, entonces, como el agar base está caliente, en ese momento, cuando se agrega los eritrocitos, vea, los glóbulos rojos, entonces se van a alisar y por eso produce ese color característico, ese color café. Vea, entonces, lo que sucede es que, en este caso, estos factores, que se llaman factor X, vea, que a veces nos equivocamos y decimos, factor 10 y factor 5, vea, pero es factor X, vea, por factor desconocido, en aquel tiempo, vea, y el factor V, vea, que es el factor vitamina, y ahí viene el nombre. Entonces, este factor X y el factor V están presentes en el interior de los eritrocitos. Entonces, como sucede el ISIS en el proceso del agar chocolate, vea, entonces, estos factores se liberan, vea, en el medio de cultivo, entonces, ya liberados como los requerimientos nutricionales de la bacteria, los necesitan, dependiendo de la especie, eso ya lo vamos a ver, así, va a crecer, va a crecer. Ahora, este agar chocolate se recomienda, vea, de que sea suplementado, como decimos, estamos ante un microorganismo nutricionalmente exigente, entonces, en el mercado, hay dos suplementos, que son el famoso Isovitalex, que quizás es el más utilizado por esta casa comercial, por Bibi, y la casa, y la casa Remel, que proporciona este, que se llama Vitox. Entonces, el Isovitalex, como tal, que es el, como les digo, el que quizás más usamos en nuestro medio, aparte de tener el factor 10 y el factor 5, también tiene otra serie de componentes que lo hacen más enriquecido todavía al agar chocolate. Entonces, como tarea es, les va a quedar cuáles son los componentes, vea, del Isovitalex. Vea, Isovitalex, y este es el nombre comercial, por eso lo ponemos acá, vea, que es el nombre comercial, no es un nombre genérico. El factor X es el mismo también que conocemos como factor emina. Vea, y el factor V que ya dijimos que es el factor vitamina, como le llamaban antes, vea, es el, el que es el NAD, vea, el famoso NAD es el mismo factor 5. Acá tenemos dos diapositivas en las cuales se observa los crecimientos de hemófilos en agar chocolate. no sé qué es lo que les llama la atención a ustedes del crecimiento, el crecimiento a la izquierda con el crecimiento de la derecha. Tal vez el que esté frente a la pantalla de la computadora tal vez lo pueda apreciar mejor. ¿Qué le llama la atención? El color de las colonias. Aparte de eso, el color. ¿Qué nota más en esta de la derecha? Bueno, que está mucho más cerca la toma de estas colonias. El agar es más oscuro, no sé. Pero el agar no tiene que ver mucho ahí. La morfología de las colonias. Pero, ¿qué ve? Bueno, es que no sé en realidad si tienen una pantalla bastante grande, pero si ustedes se fijaran, bueno, aparte que se ven como un poquito más brillosas, vean, esta de aquí de la izquierda. ¿Cómo? ¿Será que se ven más, como decirle, podría ser un cultivo, no, puro no podría ser este, que las colonias hay más aisladas? Pero que hay aisladas también. No, ya ambos son cultivos puros, aquí no hay morfología diferente de colonia. La razón por la cual están estos dos es para que veamos que una cepa es capsulada y otra no es capsulada. Si ustedes se fijan, esta de acá de la izquierda se ve un poquito más brillosa, vean, casi sugiriendo que si nosotros colocáramos gelasa, entonces, y al tomarla se fuera, se fuera más mucoide la consistencia de la colonia en comparación a esta, por ejemplo. Que si ustedes se fijan, la colonia se ve como un poco más opaca. como un poco más opaca. Después voy a ver el chat, no sé qué dice el chat porque no lo puedo ver. ¿Alguien me puede decir? Dijo aspecto mucoide. Ah, aspecto mucoide, sí, el aspecto mucoide se observa en el de la izquierda, ¿ya? Ese aspecto mucoide que ya dijimos que los aspectos mucoides de las colonias nos hace pensar de que estamos ante una bacteria que pueda ser capsulada. Si se recuerdan cuando vimos la clase de de cocos gran positivos fue cuando estudiamos la prueba de campo y les dije de que íbamos a ver en una clase una prueba muy parecida a la prueba de campo puesto que la prueba de campo utiliza un agar sangre 5% de carnero y una cepa hemolítica de estampilococohaurios. Entonces, ahora para el estudio de hemófilos hacemos esta prueba que se le llama el fenómeno del satelitismo ¿vale? del satelitismo en el que como ven acá se tiene que utilizar un agar sangre un agar sangre de carnero y la cepa en estudio que en este caso la que nos está sugiriendo de que probablemente sea un hemófilos entonces debe de estrearse ¿verdad? de forma stupidita como decimos ¿verdad? en toda la placa de agar en forma en formas oblicuas en formas paralelas ¿verdad? a modo de que toda la toda la bacteria esté dispersa en toda la placa de agar sangre ¿ya? cuando ya se hizo eso entonces ya se coloca una estrella gruesa de una cepa ya conocida ¿vea? de esta filococcus aureus que sea hemolítica se coloca ¿verdad? en el centro de la placa ¿verdad? o en un extremo pero siempre teniendo la precaución que donde esté el inóculo de la bacteria que se está probando ¿verdad? si ustedes se fijan aquí se ve la estrella de la bacteria a probar ¿verdad? y aquí todo esto son estrellas ¿verdad? de binóculo entonces como la cepa es hemolítica de esta filococcus aureus entonces lisa los glóbulos rojos que están adyacentes a las colonias a la colonia entonces como lojalizado entonces libera el factor X y el factor V presente en el interior de los eritrocitos entonces como se está liberando factor X y factor V en toda esa alrededor de toda esa estrella de esta filococcus aureus entonces por ende la colonia sospechosa de ser de hemofibus crecerá en paralelo o adyacente a la estrella de esta filococcus aureus entonces por eso es que se le conoce como fenómeno de satelitismo ¿verdad? porque si ustedes se fijan acá se aprecia también que porque hay mayores concentraciones de factor X y de factor V cerca de la cepa de esta filococcus aureus por la hemólisis que ella está causando entonces la cepa de hemofibus va a crecer y se fijan acá aquí dice área que no hay visible crecimiento porque ya no está tan cerca de la estrella de esta filococcus aureus entonces por eso entra más retirado obviamente ya no hay factor X y factor V entonces por eso no va a crecer entonces a esta es la que le llamamos el fenómeno de satelitismo no sé si les quedó claro respecto a lo que trata de hacer esta prueba si se fijan se parece bastante a la prueba de Kamp pero tiene diferencias entonces no las vayamos a confundir porque son pruebas totalmente diferentes y con objetivos de investigación diferentes entonces como les mencionaba hemófilos necesita de los requerimientos del factor V o factor X y este esto nos va a ayudar a hacer el estudio de investigación para poder saber la especie a la cual pertenece con otras pruebas también verdad pruebas de asimilación de azúcares si ustedes se fijan acá en la placa de la izquierda tenemos un medio nutritivo vea un agar base en la cual se inoculó en todo también en toda la placa verdad de forma transversal en un oblicuo a modo de que todo el inoculo quede disperso en la placa la cepa de hemófilos influencia en este caso hemófilos para influenza dice acá toda la cepa de hemófilos entonces hay casas comerciales que también venden ya impregnados en tiras de papel filtro los los componentes de los factores si ustedes se fijan aquí hay factor v vea factor x y aquí la conjunción de los dos vea factor x y factor v entonces donde esté impregnado el papel filtro con el respectivo factor entonces dependiendo de la especie de la bacteria de hemófilos entonces así va a crecer alrededor o no del papel filtro si ustedes se fijan ha crecido alrededor del factor v se ven las colonias pequeñitas alrededor del factor v pero no se ven colonias alrededor del factor x pero se ve alrededor de donde están los dos vea porque obviamente hay factor v por eso ha crecido también alrededor de este entonces lo que les mencionaba acá verdad que el factor x es el que se conoce como factor emina vea y el factor v es el famoso nad y acá tenemos a la derecha una placa de hemófilos ID4 que esta es por esta casa comercial de Remen que casi hace lo mismo de esta placa que tenemos acá con estas pruebas con los con el papel filtro impregnado con los factores aquí ven que están de forma rectangular hay casas comerciales que los hacen como en disquito vean como que fueran disquito de antibióticos entonces los únicos que no tienen antibióticos sino los factores entonces no necesariamente tiene que estar así de forma rectangular pero como les mencionaba acá esta placa de hemófilos ID4 vean de esta marca comercial tiene la propiedad aparte de saber qué factor está utilizando cómo se llama el hemófilo si está utilizando el factor V o está utilizando el factor X vean o ambos vean también nos proporciona conocer las características hemolíticas que pueden poseer la especie de hemófilo que está en estudio a diferencia del agar sangre convencional que nosotros usamos en este caso se utiliza sangre de caballo al 5% pero obviamente esta sangre de caballo este agar sangre que está acá ya está suplementado como estos dos con NAD y con hemina porque si no no crecería aquí entonces pero como lo que queremos saber acá no es si crece con el factor X o factor V sino investigar las propiedades hemolíticas de la cepa entonces si vemos acá este medio recultivo este hemófilo es igual pues tiene esa ventaja comparado de si hacemos las pruebas de necesidades de factor X o factor V con papel filtro como lo vemos acá entonces esa es una ventaja que tiene este medio de cultivo entonces como les mencionaba aquí tenemos una tabla en la cual se muestran los requerimientos con base a los dos factores entonces en el caso de la especie hemófilo influenza que es como la más importante si ustedes ven necesita ambos factores de crecimiento pero no es hemolítica no es una cepa hemolítica en este caso dice la sangre de colejo el ID4 utilizaba sangre de cabal en el otro en el parinfluencer en el hemófilo parinfluencer tenemos que utiliza factor V pero no necesita factor X y no es hemolítica ya en cambio vemos acá hemófilos hemolíticos y parhemolíticos pues obviamente su nombre lo dice entonces son especies de hemófilos beta hemolíticas beta hemolíticas pero son requerimientos en base al factor X y V cambian puesto que hemolíticos necesita factor X y factor V pero para hemolíticos solamente necesita el factor V y más no el factor X y también tenemos las otras pruebas de asimilación de azúcares en este caso las que se testean es la glucosa sucrosa lactosa silosa y manosa entonces también va a tener diferentes reacciones dependiendo de la especie en este caso el hemófilos influenza que es la que nos interesa por ejemplo la más importante vemos que asimila la glucosa y la silosa como azúcares fermentables pero va a ir variando dependiendo de las otras especies si vemos acá por ejemplo otra especie de importancia médica muy importante el hemófilo lucrelli para la gente causal del chancro entonces vemos de que prácticamente no fermenta casi ningún azúcar o que puede ser variable en el caso de la glucosa tal vez lo puede presentar no pero como vemos casi en la mayoría de los azúcares no lo asimila entonces dentro de los cuadros clínicos más habituales que pueden causar las especies de hemófilos quizás a la cabeza va la meningitis la meningitis por hemófilos influenza 0 tipo B es como que la más la más común pero pueden haber cuadros del tractor respiratorio superior causando epiglotitis o en el caso de seumitis periorbital alrededor del ojo o causando bacteriemia o cuadros de septicemia que sería el nombre correcto en realidad septicemia que no es tan común no es tan común o otros cuadros también como conjuntivitis aguda bacteriana no viral si ustedes sabrán la mayoría de conjuntivitis en el ambiente casi tiende a ser conjuntivitis virales más que bacteriana pero si fuera bacteriana pues probablemente se debiera a hemófilos tenemos cuadros de otitis media también sinusitis puede causar bronquitis y neumonía como como vimos también en el ciclo pasado y en el caso de a hemófilos ducre pues agente causal del chancroide que como se recordarán es una enfermedad veneria como una enfermedad veneria pero casi siempre el diagnóstico de nosotros del laboratorio más que buscar chancroide va más orientado a esto a cuadros de tamponilla a cuadros de meningitis a cuadros de otitis media o a cuadros de sinusitis entonces esos son los cuadros clínicos a los cuales va más orientado en la actualidad ya casi las meningitis por hemófilos influencia pues han ido bajando sustancialmente en las últimas décadas por la vacunación si ustedes se recordarán la vacuna es la pentavalente la pentavalente ya en su formulación pues lleva antígenos contra el serotipo B de hemófilos influencia entonces por eso sustancialmente ha ido bajando porque este tipo de meningitis era habitual en niños pero pues la vacunación ya en nuestro medio casi no hay casi 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 no hay no quiere decir que no haya sabemos que hay personas que son que rehusan las vacunas o por situaciones culturales pues si la gente no lleva vacunada a sus niños o como dice mi abuela por dejadencia también entonces dejamos ya los vacilos gran negativos cerrando con hemófilos y vamos a entrar a los cocos gran negativos cocos entonces dentro de los cocos gran negativos tenemos dos géneros de importancia médica género neiseria y el género moraxera en el caso del género neiseria son cocos gran negativos que están dispuestos solos o en pareja lo habitual es que los encontremos en pareja semejantes a granos de café porque uno de sus lados es aplanado y uno de sus lados es cóncavo entonces cuando se observa en en los frotis de exudado uretral en el lazo del hombre o cérvico uterino en la mujer entonces vamos a ver de que generalmente están de forma intracelular o sea dentro de un polimórfo nuclear o pueden estar de forma extracelular también no solamente dentro entonces puede estar tanto intra como extracelular cuando se hace a partir de muestra clínica obviamente entonces aquí está por ejemplo que es una microfotografía pero ya electrónica y ya está coloreada entonces aquí ven lo que les mencionaba que uno de sus lados es aplanado vean los lados adyacentes son aplanados y los lados laterales son convexos son convexos entonces por eso la literatura lo menciona como semejantes a granos de café pues los requerimientos de oxígeno decimos que es un microorganismo aerobio es aerobio y que produce ácidos a partir de carbohidratos pero por mecanismo oxidativo no es por mecanismo fermentativo no es por mecanismo fermentativo todas las azúcares que la iseria pueda asimilar o no lo hace por proceso de oxidación no de fermentación al igual que es un microorganismo fastidioso es un microorganismo fastidioso y no se diga en el caso de Neisseria meningitidis que tiende a ser un poco hasta más fastidioso que Neisseria o no ahora ahora porque decimos también que es fastidioso puesto que a condiciones extremas también como desecación temperatura o condiciones de alcalinidad o de acidez obviamente esta bacteria no va a resistir y se va a morir entonces por eso la necesidad de que cuando se hacen las tomas de muestra es casi que de inmediato deben de ser inoculados en sus medios de cultivo de siembra inicial como vemos acá también un microorganismo mesófilo que anda entre 35 a 37 grados centígrados su temperatura de incubación y al igual que hemófilos necesita también una atmósfera capnófila con un 5 a 7 por ciento de dióxido de carbono más humedad y algunos dicen con humedad excesiva entonces cuando se colocan las placas de petri en las campanas de CO2 entonces las gasas con algodón deben de estar bien empapadas con agua destilada estéril bien húmedas porque necesita bastante humedad este microorganismo aparte del CO2 ahora la temperatura el tiempo perdón óptimo de crecimiento anda alrededor de las 72 horas entonces no es como que una bacteria de crecimiento tan rápido como hemos visto en otras que hay unas que hasta en 18 horas ya están creciendo sino en este caso pues 72 horas se hace una primera revisión de las placas a las 24 horas y vemos que no hay crecimiento se vuelven a guardar se reincuban y se revisan ¿verdad? después a las 48 y después a las 72 horas entonces vemos para tal vez a las 48 horas ya hay algún crecimiento visible pero tal vez no sea suficiente y a las 72 ya tal vez se tenga un crecimiento más óptimo de la bacteria ahora los medios de cultivo habituales para el aislamiento primario de Neisseria el género Neisseria tenemos el agar chocolate el agar 5% sangre de carnera el famoso agar Bayer Martin o el que más se utiliza ahora el agar Bayer Martin modificado y el agar Martin Lewis si ustedes se dan cuenta el agar chocolate y el agar sangre de pan carnero son medios enriquecidos que no son selectivos no son medios selectivos pero el agar Taller Martin el agar Taller Martin modificado o el agar Martin Lewis pues son medios selectivos entonces en muestras de que sean que vengan del sitio contaminado que se crean que vengan del sitio contaminado como por ejemplo el endocervix de la mujer que venga la muestra contaminada con microbiota del endocervix o de la vagina cuando se toma la muestra entonces lo ideal es que se siembre en estos medios que son selectivos entonces como tarea le va a quedar averiguar los componentes que tiene el agar Taller Martin y el agar Taller Martin básico el primero y que lo hace el modificado vea este que ya decimos Taller Martin modificado y el agar Martin Lewis también cuáles son sus componentes cuáles son los componentes que tiene y que lo hacen a cada uno de ellos medios selectivos entonces repito estas se utilizan usualmente para muestras que provienen de sitios anatómicos contaminados pero si provienen de sitios anatómicos relativamente estériles o totalmente estériles entonces el agar chocolate o el agar 5% sangre de carnero nos dará resultados efectivos si ustedes observan en la parte inferior principalmente aquí en el agar sangre vemos que las colonias son colonias pequeñas son bien pequeñas son colonias translúcidas son colonias puntiformes son colonias puntiformes que los libros la describen como gotas de arrocillo de tan pequeñitas y de tan translúcidas que son que así la describen entonces después lo que procederá es obviamente realizar la tensión de gram de los crecimientos que se tengan y buscar si efectivamente o no son cocos gram negativos si ya sabemos que son cocos gram negativos entonces lo que sigue es la realización de la prueba de la oxidase ahora bien como vimos en la clase pasada dijimos que podemos hacerla en dos variantes la podemos hacer con papel filtro o la podemos hacer directamente sobre las colonias pero el 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 hecho de que la podamos hacer directamente en placa porque las colonias como son pequeñitas debemos de asegurarnos de tener varios crecimientos a la par porque si yo hago directamente la prueba de la oxidase directamente en el crecimiento y me faltan hacer pruebas de identificación entonces aquí ya las maté todas estas colonias por ejemplo entonces esto ya no me va a servir para hacer pruebas de identificación entonces para hacer esta variante como les decía que lo más usual es que se haga con las cepas sospechosas de la iseria que se hagan directamente en placa debo cerciorarme de que tenga crecimiento abundante o que tenga otro otro aislamiento a la par no solamente a una placa sino tal vez tenga otra para seguir el proceso de identificación o si no pues también la podemos hacer si hay mucho crecimiento pues tomarlo con un hisopo tomar bastantes colonias y en este caso dice agregar el reactivo de COVAC que es el mismo reactivo de oxidase pero aquí le dan un nombre propio que es el que vimos el mismo el hidrocloridrato de tetravetil para fenilendiamina el mismo de ayer entonces de la misma manera como les expliqué que se preparaba pues igual se hace en este caso para neiseria entonces neiseria el género neiseria es oxidasa positivo como lo ven aquí en la fotografía vean y una consultita dígame si en el si en dado caso no hay muchas colonias solamente una que se hace en ese caso para poder seguir con los siguientes procedimientos de identificación lo que prosigue lo que prosigue es que haga un repique o un traspaso vean si tiene poquitas colonias por alguna razón que la muestra haya sido insuficiente o cuestiones del inóbulo vean entonces toma esas poquitas colonias que tiene con cuidado y las resiembra en otro agar sangre o en otro agar chocolate vean a modo de que tenga suficientes colonias después para seguir las pruebas de identificación gracias bueno obviamente eso va a ser que se tarde más tiempo el emitir un raporte pero si llegara sucederá y no solamente con esta cepa vean sino con cualquier otra bacteria vean que vean ustedes que el crecimiento es insuficiente y no pueden proseguir entonces hay que hacer una resiembra una resiembra o como le llamamos nosotros en bacteriología un repique hicimos una resiembra entonces otra prueba también que se utiliza para la identificación a nivel de género a nivel de género para Neisseria es la prueba del superoxol las pruebas del superoxol no es más que otra prueba de catalasa con nombre propio vean pero la diferencia acá prácticamente está en la concentración del peróxido de hidrógeno que se utiliza para hacer esta prueba si ustedes se fijan acá se utiliza al 30% peróxido de hidrógeno al 30% para hacer la prueba del superoxol ahora como yo voy a saber de que eh un resultado positivo pues acá vemos dice una reacción explosiva hasta cuatro cruces cuando se le adiciona el reactivo de peróxido de hidrógeno al 30% y ven acá que se puede hacer también directamente en la placa o lo hace en lámina pero ya ya dijimos por qué cuál ventaja y desventaja hay de hacerlo directamente en placa o que se hagan en lámina las pruebas y si ustedes se fijan acá en este caso que está utilizando como un control negativo una kinguela de nitrificans el género kinguela es un primo hermano del género de iseria que también son pocos negativos entonces en este caso ustedes se fijan eh aquí no se observa burbujeo aquí apelitas un leve burbujeo pero para que la prueba sea interpretada como positiva pues debe de observarse un burbujeo explosivo y abundante para decir que la prueba de superoxol es positiva entonces hay las precauciones a la hora de hacerla que tenemos que saber la concentración del peróxido de hidrógeno que se está utilizando porque si no se utiliza entonces la adecuada no va a ser prueba de superoxol va a ser prueba de cataraza para los cocos como lo hemos visto en las clases pasadas ahora todo eso de prueba de la oxidada fíjense bien observamos diplococos gran negativos que crecieron en el agar sangre y agar chocolate pero que no crecieron en el agar maconque y que se observaron bueno que eran cocos gran negativos y que son oxidaza positivos y que son pruebas de superoxol positiva entonces ahí ya estamos a nivel de género que efectivamente tenemos una neiseria ahora las pruebas confirmatorias para saber qué especie de neiseria es la dan las pruebas de asimilación de azúcares o prueba de asimilación de carbohidratos entonces ¿cómo se hacen estas? se tienen que utilizar un medio que ya habíamos mencionado en una clase que es el agar cistina triticasa ahora al agar cistina triticasa le tiene que agregar la concentración del carbohidrato de prueba a un 1% a una concentración de un 1% es la azúcar fermentable bueno no es fermentable la azúcar que se tiene que asimilar ya dijimos que no son fermentadores la azúcar que tiene que oxidar neiseria se le agrega al agar cistina triticasa en un 1% y si ustedes se fijan las azúcares de prueba que se utilizan acá son pocas solo son 4 se utiliza maltosa dextrosa que es la misma glucosa vea lactosa y sucrosa vea o sacarosa que es lo mismo es un sinónimo sucrosa y sacarosa es lo mismo dextrosa y glucosa es lo mismo y lactosa y maltosa entonces 4 azúcares se utilizan para las pruebas de asimilación y una prueba se va a interpretar como positiva cuando se observa un cambio de color amarillo en el medio de cultivo entonces lo que nos puede decir es que ya aquí la bacteria ha producido el ácido un ácido y que ya ha hecho que el indicador de pH que está presente en el agar cistina triplicasa pues cambie de color entonces ven acá por ejemplo que esta neisseria ha asimilado la maltosa y ha asimilado la glucosa pero negativo para lactosa y negativo para sucrosa entonces decimos que es una neisseria meningitiva y es la que se ha aislado y no se diga pues que se ha aislado de un líquido sepanos aquí o entonces con más razón es lo que esperamos entonces acá vemos por ejemplo con neisseria guonorrea fíjense que con neisseria guonorrea es mucho más simple ¿por qué? porque la única azúcar que asimila es la glucosa es la única allí es negativo para la maltosa para la lactosa y para la sucrosa y vemos acá de que hay otra otra serie de pruebas que se pueden hacer en paralelo también como la reducción de intratos ustedes se fijan acá la dan negativa por lo menos la neisseria guonorrea y la neisseria meningitiva y el polisacárido de sacarosa verdad que es una prueba casi poco común que se hace pero que ambos también la dan negativa también presentan resistencia intrínseca a la colistina que es un antibiótico y ya vimos que en las pruebas del superoxol pues obviamente las tienen que dar positivas positivas y que son diplococos gran negativo en este caso y acá vean ustedes otra serie de 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 cocos gran negativo dentro del género de la neisseria pero que también son de poca importancia y vemos que hasta aquí han metido a sus primas hermanas vean moraxela catarranis y kingela dentrificas ya que en un tiempo estuvieron pues metidas dentro del género vean por características morfológicas entonces que cuadros clínicos nos causan neisseria gonorrea vean pues ya sabemos vean nos causan gonorrea que es una enfermedad venerea o enfermedad de transmisión sexual bueno en realidad deberíamos de llamarle enfermedad de transmisión sexual el término venereo es como que bien antiguo vean porque viene de venos si se recuerdan la diosa de la mora entonces así le llamaban en tiempos antiguos entonces hay que acostumbrarnos a llamarlo como es enfermedad de transmisión sexual entonces en el hombre causa curatritis curatritis y en la mujer una endocerbicitis vean entonces en el hombre obviamente para el diagnóstico de gonorrea pues el el o la gota matutina la gota militar que es la que se le conocía anteriormente pues se obtiene de la uretra masculina vamos a cuando veamos con detenimiento en el laboratorio que tengamos de enfermedad de transmisión sexual vamos a discutir bien cómo se hacen estas tomas de muestra ya pero llevémonos en cuenta en la mujer que es la que casi siempre cursa como asintomática porque es en el endocerbicis si ustedes se fijan este es el endocerbicis al fondo de la vagina entonces allá está la pudulencia ¿verdad? el amarillo bien característico de de las de las de las infecciones por neiseria entonces vamos a hablar después cuando veamos eso como les digo en en la parte del laboratorio pero también tenemos que pueden estar no solamente en los órganos genitales sino también pueden estar de forma extra genital si lo así decimos ¿verdad? cuando pueden dar casos de faringitis ¿verdad? o en coproctitis ¿verdad? en el recto o puede dar también conjuntivitis conocóxica también y que en la que se conoce también la famosa oftalmia neonatorum ¿verdad? en los recién nacidos ¿verdad? cuando las mujeres tienen gonorrea y sus partos no son procesarias ¿verdad? los hacen partos vaginales entonces la pobre criatura se contamina su carita ¿verdad? y sus ojitos con la gonorrea que tiene la madre y si no nació en un hospital por ejemplo que por protocolo ustedes saben que por protocolo les ponen ahora les ponen terramicina en los ojitos a los niños no sé si alguna vez alguien ha visto un neonato recién nacido pero exactamente expulsado a las horas si alguien lo ha visto ahí me contarán en un hospital obviamente que vienen los niños con las enfermeras que son medio exageradas que casi les pegan en los ojos con terramicina ¿verdad? y si hay nacido por parto vaginal ¿verdad? con toda razón ¿verdad? porque no se sabe pues si la madre o no tuvo o tiene una infección por una hiseria en el tracto y en el endocérvix entonces por protocolo se le aplica ahora terramicina antes era nitrato de plata ¿verdad? pero ya sabemos ahora que los compuestos a base de plata o mercurio ya mucho ya casi no se usan por ser tóxicos entonces también en cuadros sumamente complicados pues hasta puede haber también infección conococica diseminada causando artritis séptica ¿verdad? que sería como un cuadro ya más complicado ¿verdad? en el caso de la hiseria y en la hiseria meningitis pues tenemos que pueden haber casos de meningitis aguda que como su nombre lo dice meningitis ¿verdad? o en un caso que una meningitis ya maltratada que se convierte en sepsis y ya pasa el torrente circulatorio o también puede causar anfetis séptica neumonía o endocarditis ¿verdad? pero obviamente su cuadro principal puede causar meningitis aguda entonces eso sería como el primer como gran negativo ¿verdad? que hemos estudiado en la hiseria después sigue otro como gran negativo pero que se llama moraxela se llama moraxela entonces anteriormente ha tenido muchos nombres ¿verdad? como ha ido cambiando y evolucionando la taxonomía ¿verdad? primero se llamó microcorpus catarralis después se llamó neiseria catarralis después le crearon un género nuevo ¿verdad? brahamela catarralis y ahora la última es que se llame moraxela catarralis entonces hay libros que lo van a ver incluso todavía de que lo manejan como brahamela aquí está quiero ver brahamela brahamela aquí está brahamela catarralis brahamela catarralis entonces pero sabemos que ya no pertenece a este género sino al género moraxela moraxela entonces estamos hablando de que moraxela el género moraxela es un coco siempre gran negativo ¿verdad? y en realidad como diplococo se presenta frecuentemente como diplococo en las vías respiratorias altas de los individuos ¿verdad? puede encontrarse como comensal como microorganismo comensal ¿verdad? entonces en el pasado pues moraxela catarralis fue considerado como un miembro no patogénico ¿verdad? que era miembro residente de la flora especialmente dijimos vías respiratorias superiores y aquí lo menciona en particular de la nasofaringe de la nasofaringe y que bueno en el pasado pues las especies fueron conocidas ¿verdad? como eran pensamos también que eran eran neiserias ¿verdad? como no gonocóxicas ¿verdad? o no meningocóxicas ¿verdad? en este caso pero ya decimos de que no pertenecen al género neiseria ¿verdad? no pertenecen al género neiseria entonces el aislamiento de este género lleva mucha confusión a veces ¿verdad? porque como estamos hablando de que puede estar presente como miembro de la flora ¿verdad? comenzando entonces pues hay que analizar con detenimiento las muestras clínicas ¿verdad? para como les puto un ejemplo ¿verdad? para ver si realmente o no el microorganismo está causando enfermedad entonces el aislamiento de muestras clínicas ¿verdad? como les puto puede complicar ¿verdad? se puede complicar también por la presencia de especies no patógenas de neiseria porque también hay neiserias en el tracto respiratorio superior pero estamos hablando de neiserias no patógenas entonces también sumado a eso pues puede llevar a confusión aparte también de que lo que ya mencionamos que también él se encuentra Moraxela Catarrani como miembro comensal de la flora del tracto respiratorio superior ¿verdad? también se dice que para el aislamiento de este género no es necesario que se utilice de forma rutinaria medios selectivos ellos ellos han crecido ellos pueden crecer de forma normal ¿verdad? sin complicaciones en medios habituales como el agar sangre o el agar chocolate pero han crecido también en unos medios que se pueden emplear que sean selectivos hasta se han tenido resultados satisfactorios o algo satisfactorios ¿verdad? con el uso de acetazolamida ¿verdad? que la ventaja de usar acetazolamida como un antibiótico ¿verdad? agregado a los medios de cultivo que pues esto reduciría en algún sentido el crecimiento de las de las especies de neiserias no patógenas ¿verdad? entonces esa sería como una ventaja y también pues pueden utilizarse en condiciones aeróbicas también estos agentes antimicrobianos también para darle selectividad al agar que se quiera usar como la vancomicina el trimetoprim y la anfotericina B entonces se pueden incluir también en el medio de cultivo para reducir en algún momento o inhibir el crecimiento de microorganismos de la flora en las tensiones de gram ya vimos que igual que en cualquier microorganismo juega un papel crucial en el proceso diagnóstico entonces tenemos que observar pues en realidad la forma de diplococo gram negativo al igual que en eiseria igual la misma morfología tiene y pues sí obviamente que andaríamos pensando más en una moraxela que una neiseria pues por ejemplo cuando tuviéramos un aputo por ejemplo entonces después de observar esa morfología pues ya les mencionamos acá que la típica es en forma de diplococo verdad y de diplococo igual verdad que uno de esos lados debe de ser aplanado y pobremente decolorados pobremente decolorados entonces no se puede no vayan a creer que tal vez se vean exactamente rosaditos tal vez que tal que se vean un poquito moraditos pero se tiene que observar esa característica morfológica verdad de ser diplocococo y que uno de sus lados esté aplanado ¿cómo se van a observar esas colonias de moraxela en los medios de cultivo habituales verdad se van a observar en el caso de la gran sangre verdad como colonias no hemolíticas como colonias no hemolíticas o gangue hemolíticas redondas opacas verdad convexas que andarán entre blanco grisáceo verdad su color y que la colonia prácticamente se mantiene intacta cuando la queremos remover de la superficie del medio de cultivo esa es una característica bien particular de moraxela entonces que cuando la quiere tomar con el asa bacteriológica prácticamente la colonia se resbala en el medio y como la colonia a veces tiende a ser un poco apuntadita ya vamos a ver en una diapositiva pues los científicos dicen que tiene el aspecto como que fue de disco de hockey y como resbala en el agar pues todavía hasta piensan que están jugando hockey cuando están tomándolas con el asa entonces ahí eso se lo han colocado como un descriptivo de la morfología o propiedad de las colonias y pues crece óptimamente fíjense bien en el agar sangre y en el agar chocolate pero no crece en agar rayas martin a pesar de que moraxela catajales es prima hermana del género neiseria no crece en agar rayas martin en agar rayas martin modificado realmente ahí no crece entonces tenemos características fenotípicas que también nos van a ayudar en el proceso de investigación de la bacteria que también al igual que neiseria es una bacteria oxidanza positiva también produce la enzima DNA entonces es DNA positivo también también reduce nitratos a nitritos si ustedes se fijaron las neiserias no reducen nitratos a nitritos ¿verdad? y una prueba que prácticamente se le hace como bien particular a ella es que se hidroliza la tributirina la prueba de hidrólisis de la tributirina que la tributirina creo que es si más no me equivoco creo que es un lípido entonces que es un agar que se llama agar tributirina entonces prácticamente esas características que hemos mencionado acá son las que nos ayudan casi confirmar de que el aislamiento que se tiene es de una moraxela catarrhalis aquí pueden observar ustedes en esta coloración de gramos que si ustedes se observan acá vemos acá abundantes polimorfos nucleares este es un esputo es un esputo de un niño entonces quiero ver por acá por ejemplo y esta que está aquí intracelular si ustedes se fijan exactamente ha tomado esa forma como de granito de café hay otros que tal vez están formando como pequeñas cadenitas aquí hay otro miren otro granito de café aquí bueno otro granito de café otro granito de café y hay algunos que si no se observan con detenimiento como por ejemplo este imagínense estos dos si no se ven bien pues pensaríamos que es un vacilo corto gran negativo pero al verlo con detenimiento pues realmente se ve que son dos cojitos que están pegados dos cojitos adyacentes entonces como les dije la morfología de polaxela prácticamente es idéntica a la de meiseria y se pueden observar dentro de los polimorfos nucleares o fuera de los polimorfos nucleares pero como les mencionaba la muestra clínica nos va a decir o nos va a orientar a que género estamos porque imagínense este este está también dentro de un polimorfo nuclear son gran negativos y si aquí se fijan pues débilmente gran negativo en realidad pero están de forma intracelular en un polimorfo nuclear pero la diferencia que me hace pensar decir no esto no puede ser una meiseria o una meiseria o una meiseria o una meiseria porque es un espunto o sea es una muestra que proviene del árbol bronquial o cualquier otra muestra que provenga de un árbol bronquial me haría pensar al observar que probablemente es una moraxela y no se diga más si es un niño ¿verdad? porque el grupo etario que quizás es más afectado es más afectado perdón por moraxela son los niños vaya fíjense lo que les mencionaba esta imagen que la tomé de un documento del CDC de Atlanta miren como lo pone todavía Bramela pero es moraxela catarral entonces ven acá como la morfología de las colonias pues va cambiando la medida va pasando el tiempo quizás una lectura óptima se la va obteniendo a las 48 horas y que en el agar chocolate mencionan los libros de que puede tomar un color rosado dicen las colonias aunque yo aquí realmente no se lo observo vea rosado o cafezoso dicen entonces para que lo consideren a la hora tal vez puedan toparse con esta bacteria y ver esas propiedades que tengan y si se fijan pues son colonias pequeñas son colonias sumamente pequeñas puntiformes aquí la vemos en agar sangre verdad aquí si se miran más blanco grisáceas verdad que rosadas o que cafés vea y la más circulares convexas vealdizas verdad y opacas como mencionábamos al inicio y aquí están mostrando al inicio a la par una prueba de oxidasa entonces ya dijimos que también ella moraxela catarrales también es en este caso oxidasa positiva al igual que neisseria odora entonces lo que les mencionaba fíjense aquí en este agar chocolate en este agar chocolate acá pues mencionan de que tiene el aspecto de la colonia cuando ya se toma con el asa bacteriológica pues como que fuera disco de hockey como colonias de disco de hockey entonces ya mencionamos verdad que la hidrólisis de la de la butirina verdad entonces ayuda a la identificación verdad que en el caso de que sea moraxela la da positiva vean pero neisseria o sea su primera hermana la da negativa entonces como diferencia y acá pues otra muestra de punto vean pero de coloración de gran también vean que si ustedes se fijan acá han hecho la magnificación de la imagen para que se observa exactamente que son diplococos gran negativos pues otras otras pruebas que se pueden tomar en cuenta para el proceso de identificación pues ya tenemos un crecimiento un crecimiento pues crece en la sangre que se presentan como colonia blanquecina o grisácea ya hemos dicho blanco-grisácea opacas y lisas circulares y convexas crece muy bien en agar chocolate también también crece bien en un agar nutritivo que son un agar prácticamente un agar básico crece muy bien ya dijimos su coloración al grano vean como diplococos vean gran negativos ya dijimos que es oxidasa positivo y si le sumamos también en la prueba de la catalasa pues también él tendría que dar positiva presenta desoxirribulina yasa esta es la enzima que se verifica cuando decimos la prueba de la DNA entonces es DNA positivo ya lo habíamos dicho también que reduce nitratos a nitritos la reducción de nitratos la da positiva y fíjense bien en el caso de realizar las pruebas de asimilación de azúcares en agar cistina triticasa como lo hacemos con las neiserias que se prueban las mismas azúcares si se fijan glucosa maltosa sucrose lactosa entonces las da todas las da negativas todas las da negativas y por ende entonces describen los libros que son que moraxela catarrhalis es una cepa o una bacteria azacarolíquica no utiliza por lo menos esas azúcares de prueba lo que mencionábamos en la morfología de las colonias en el agar de la sangre puede ser rosada o cafezosa pero en forma dicen de disco de hoax o en agares semiselectivos en medios semiselectivos como los que ya mencionamos cuando le agregamos aquellos antibióticos pues pueden presentar colonias circulares u opacas ya mencionamos lo del gram lo del oxidase lo del catarasa la de miasa la de oxigenitratos ¿verdad? que crece en agar nutritivo ya vimos a temperatura ambiente este es otro extra ¿verdad? no a 37 grados pero en agar nutritivo a temperatura ambiente puede crecer moraxela ¿verdad? y la prueba de la trimotilina entonces ya dijimos que la da positiva el género de Iseria el género perdón moraxela el género moraxela la da positiva y negativa la daba el género de Iseria ahora para resumir ya habíamos dicho el cambio taxonómico que ha tenido ¿verdad? casi se conocía como Branamela Catajana y algunos todavía la siguen llamando así ¿verdad? ya dijimos que es miembro comensal de los tractos respiratorios superiores ¿verdad? y que se ha convertido en un patógeno oportunista ¿verdad? por factores predisponentes como era la avanzada en ansiados inmunodeficiencias pacientes neutropénicos o cualquier otra enfermedad hereditante ¿y qué cuadros clínicos causan? pues es un aspecto bien anuncio de cuadros clínicos y que ya mencionamos que prácticamente los niños los niños es el grupo etario más vulnerable que les puede causar una neumonía o sinusitis o otitis media ¿verdad? que aquí va en un orden de causalidad ¿verdad? como mencionan acá en la tránsula causa más común en este caso la otitis media en niños no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que acabamos de ver es moraxela catarral sí exacto exacto la especie prototipo del género moraxela la más frecuentemente aislada es moraxela catarral moraxela catarral a veces a veces lo van a ver en los libros que lo ponen moraxela entre paréntesis granamela ¿verdad? y después sigue catarral ¿verdad? pero fíjense que cuando hacen eso de colocar eso en paréntesis es creo que ya les había dicho por el hecho de que de que la transición taxonómica como que es un poco reciente entonces para acostumbrar al lector o a los criptobiólogos ¿verdad? de que ya cambió de género entonces lo pueden ver así ¿verdad? es moraxela entre paréntesis granamela que era el antiguo género al que pertenecía y después catarral que como bien dice es la la más aislada no sé si tienen otra pregunta ¿verdad?